Los Águiles tiene una particularidad maravillosa, que es que tiene los problemas de las grandes urbes, pero al mismo tiempo te abraza como si fuera un pequeño pueblo, entonces te sentís cómodo. Había mucha gente de San Jorge y los alrededores que estaba estudiando acá, y ahí empecé a involucrarme en función de esa historia más políticamente, en el centro de estudiantes de la facultad, y fueron años además muy fuertes, porque fue el conflicto por la ley de educación superior, donde había mucha movilización estudiantil, sobre todo el primer año, 94, 95, fueron años muy potentes, y eso creo que terminó de definir lo que ya era una vocación previa que traía conmigo, confirmándome en esto de participar. Tu familia siempre estuvo ligada también al radicalismo, ¿no es cierto? Sí, pero son radicales hechos a la luz de la recuperación de la democracia, y sobre todo lo que implicó Alfonsín para el radicalismo y para el país. Sí, totalmente. Y yo tengo, por supuesto, mucha influencia de eso, de hecho mi primer acto político partidario, ya estudiando acá, fue un acto de Alfonsín en la Convención Constituyente, que se estaba desarrollando en el año 94 en Santa Fe, y me declaro fervientemente alfonsinista, con sus más y sus menos, como todo liderazgo, pero me reconozco en esa rama del radicalismo. Exactamente. Sí, sí, un radicalismo que hoy en día, bueno, nada, en la ciudad, el espacio en el que vos participás, yo siempre hago una valoración increíble de la capacidad y la vocación por ocupar los espacios de representatividad y los espacios con herramientas para transformar la realidad, de que ustedes, o sea, tu espacio en particular, en un proceso, en 2019 creo que fue, lograron representatividad total casi en, bueno, en el rectorado, en la intendencia y también en la presidencia del consejo. Sí, pero yo creo que fue el reconocimiento, el reconocimiento de la propia historia a cierta coherencia con la que anduvimos durante muchísimo tiempo. Porque antes de que suceda eso, que fue, por supuesto, maravilloso, porque fueron todas las posibilidades al mismo tiempo, la verdad que la mayoría de las veces lo que tuvimos fueron derrotas, la política la mayoría de las veces es eso, a veces no se comprende porque la mayoría en general busca atajos para poder llegar más rápido y yo creo que en nuestro caso la virtud estuvo en ser consistentes en eso de sostener una idea, una manera de hacer las cosas, una manera de pensarlas, cierta coherencia que a veces cuando te va muy mal te lleva a pensar, bueno, si estaremos en el lugar correcto, si estaremos haciendo lo que corresponde. Pero creo que el mayor valor fue haber sostenido esa manera de pensar y de hacer las cosas independientemente del contexto. Y bueno, y finalmente sucedió lo del 2019 que fue una gran oportunidad. Sí, además ustedes también tienen una lógica de construcción muy amplia basada en grandes sectores de acuerdos, en grandes sectores de consenso, que nada, me parece fundamental, les digo, tu proceso incluso en la llegada del rectorado tuvo mucho que ver con eso, con poder llegar a consensos con personas con las cuales, o con espacios con los cuales no se coinciden todos, sino ir en busca de la diferencia y tratar de ver cómo se llega a eso. Es que yo creo mucho que ahí está la posibilidad de construir una dinámica distinta para la política argentina que la necesita de manera urgente. No es fácil, no es fácil, pero yo hace rato que pienso que lo bueno y lo malo no está determinado por un sello partidario o por una marcha, una identificación partidaria en particular. Yo creo que lo que tiene que juntar a la gente detrás de objetivos es una manera de ver las cosas, una manera de pensar y sentir las cosas. Y la verdad que eso no está hoy ya asociado exclusivamente a una estructura partidaria. Y si bien la lógica de la política nacional desanima, porque parece que todo es a los gritos, que el que está de un lado de la raya diferente a la propia es lo peor del mundo y todo lo bueno está en lo que está conmigo. Y todo indicaría que es muy difícil poder pensar una dinámica y una lógica distinta. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Intenté, cuando me tocó ser decano de la facultad por ocho años, ahora al frente del rectorado, traducir eso. Y efectivamente el proyecto que me toca a mí circunstancialmente representar está integrado por muchas personas que vienen de raíces partidarias muy diferentes, muy distintas, pero que todas comulgamos detrás de una misma idea de universidad. Yo creo que eso es lo que le hace falta a la política argentina. La verdad que seguimos mirando la política con cierta nostalgia de lo que fue el 83. Y eso ya no es más así, no existe en ninguna parte del mundo. No es que nos guste más o menos, es que objetivamente esa dinámica del sistema de partidos ya no es tal como la conocimos. Creo que hay que romper con eso. Y creo que si no le encontramos una vuelta a poder construir desde esos lugares diferentes, difícilmente podamos lograr que las cosas se hagan de otra manera. Por eso yo siempre hago como un esfuerzo adicional por tratar de poner todos los problemas sobre la mesa, de priorizar los acuerdos, de escuchar mucho más que decir porque eso enriquece mucho nuestras posiciones personales y las conclusiones o síntesis que generemos y de construir consensos, de buscar puntos de acuerdo. ¿Y cómo te sentís? No sé, yo pienso también, el otro día te escuchaba en una nota que diste en tercera oposición con los chicos de Brindis TV y me gustaba mucho algo que decías que creo que es un clima de época importantísimo remarcarlo en la política actual que es esta cuestión de determinados dirigentes o la decepción en la política en base a dirigentes que son más relatores de la realidad que personas que tengan capacidad de generar transformaciones. Y recuerdo que se encerraba mucho a veces alrededor del gobierno de Alberto Fernández principalmente de esta cuestión de la unidad en la inacción de decir, al tener tantos sectores contrariados en algunas cosas o con dificultad para llegar a acuerdos en algunas cuestiones como esa unidad la mantenía el no moverte porque si te movías para acá se quejaba este y si te movías para allá se quejaba el otro. ¿Cómo ves vos esa dificultad? Yo creo que vos no estás siendo una dificultad principalmente pero digo, ¿cómo administrás esa dificultad en el manejo de espacios tan diversos? No, tratar de hacer que la gestión de lo público vuelva a ser una herramienta que transforme para mí es una obsesión yo creo que es el gran problema que tiene la política en la Argentina yo reivindico no solo por participar activamente sino porque además en mi condición profesional soy politólogo reivindico la política como herramienta de transformación social es la herramienta más importante que tenemos para cambiar lo que nos pasa y por eso siempre la apelación a que la gente se comprometa porque si uno no se compromete deja que otros hagan el lugar de uno ahora, también hay que decir que lo que estamos viviendo en la Argentina es producto o resultado del fracaso fenomenal de la dirigencia en su conjunto en particular de la dirigencia política no hay ninguno de los problemas estructurales centrales que preocupan cotidianamente a todos los argentinos que están resueltos entonces eso naturalmente provoca un artajo un cansancio razonable en mucha gente que ve que la política no es una herramienta que le transforme su vida cotidiana y yo creo que la política el problema que tiene y por eso pierde legitimidad y por eso ganan lugar discursos que ponen en discusión el valor de la política como herramienta pierde legitimidad porque no resuelve los problemas y porque hoy la mayoría de los dirigentes dedican más tiempo una vez que asumen una responsabilidad a explicar por qué no pueden más que a contar qué es lo que están haciendo entonces para mí no solo es una responsabilidad de quien asume un lugar como el que me toca cumplir con lo que prometimos o dijimos que había que hacer es casi un mandato para poder reivindicar en ese mismo acto a la política como herramienta de transformación entonces es casi una obsesión cuando te decía lo de la coherencia que creo que es el gran valor sostenido a lo largo de muchos años es casi una obsesión para mí pensar todo el tiempo que tiene que haber una sintonía fina entre lo que uno piensa lo que uno dice y lo que uno efectivamente hace eso es lo que generalmente no sucede porque a veces se piensa una cosa se dice más o menos acorde a esa cosa y a veces no porque pragmáticamente no conviene decir todo lo que uno piensa o porque la sociedad está pensando en una dirección distinta y ni a ver la diferencia que hay entre lo que se piensa y lo que se dice con lo que efectivamente después se hace hay un abismo entonces mi obsesión cuál es bueno dijimos que había que hacer esto en la universidad bueno hay que generar las acciones que nos conduzcan a que eso se haga la política tiene que volver a ser una herramienta que haga que las cosas sucedan algo que parece tan simple dicho así es muy complejo en el ámbito de lo público pero tiene que ser nuestra obsesión si queremos devolver legitimidad a la política que la gente vuelva a creer genuina y honestamente la gente está cansada está harta con todas las razones del mundo porque la política hoy le explica los problemas pero no le resuelve ninguno y como está muy cansada porque los problemas son muy graves y agobian cotidianamente la vida de mucha gente suceden las cosas que están sucediendo hoy en la Argentina en el contexto o en el marco de fenómenos mundiales porque encontramos cosas similares a las que están pasando en el país a escala global pero con su particularidad en la Argentina a las que están pasando en la Argentina